Ahora vamos a abrir el amigo de Mac, que es el Grey Howler se llama, es el camión que lleva al rey, The King se llama en inglés, vamos a abrirlo Vamos a ver todo lo que tiene, tiene una pequeña potecita que no se ve como se abre, parece que se ve por el tostado Entonces ahora, oh wow, se abre, se abre, entonces aquí se puede meter al rey, mira también tiene una pequeña levantadera, se puede abrir y cerrarla pues listo Bueno, acá estamos otra vez, con el amigo de King, un rey, y ahora vamos a abrir, y quien está adentro, ah, es el rey, The King Aquí no viene incluido con el camión, pero lo hemos traído para que pueda llegar a su amigo, y aquí vemos, tiene puertas en ambos lados Y lo vemos aquí, y acá viene todo, viene con una pequeña plataforma, por si quieres, por si quieres arreglarle las llantas o lo que tú quieras, por acá él puede entrar ¡Chterscamos! finish ¿Cuál es el sushi? täll es el sushi 35 80 25 60 29 29 Les Mira, acá viene el rey y sube su plataforma, y acá mismo le va a cambiar las ruedas. Acá tenemos las ruedas. Acá puede venir Wido o Luigi a cambiarle las ruedas. ¿Cómo estás? Oh, qué bueno. Ya vino mi track aquí para reglarme las ruedas. Así que yo ya me voy. Gracias McQueen, chao. Voy a entrar a mi camión para que me lleve a radio. Ya va a entrar el rey. Vamos a cerrar. Y se va. Bye amiguitos. ¡Gracias!